De la isla española. En la isla española, que fue la primera, como dijimos, donde entraron cristianos e comenzaron los grandes estragos e perdiciones de estas gentes e que primero destruyeron y despoblaron, comenzando los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse e para usar mal de ellos e comerles sus comidas que de sus sudores e trabajos salían, no contentándose con lo que los indios les daban de su grado, conforme a la facultad que cada uno tenía, que siempre es poca, porque no suelen tener más de lo que ordinariamente han menester e hacen con poco trabajo e lo que basta para tres casas de a diez personas cada una para un mes, come un cristiano e destruye en un día, e otras muchas fuerzas e violencias e vejaciones que les hacían, comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían de haber venido del cielo, y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos, otros huíanse a los montes por apartarse de gente de tan dura y terrible conversación. Los cristianos dabanles de bofetadas e puñadas y de palos hasta poner las manos en los señores de los pueblos. E llegó esto a tanta temeridad y desvergüenza que al mayor rey, señor de toda la isla, un capitán cristiano le violó por fuerza su propia mujer. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusieronse en armas, que son harto flacas e de poca ofensión e resistencia y menos defensa, por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de caña se aún de niños, los cristianos con sus caballos y espadas e lanzas comienzan a hacer matanzas e crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban e hacían pedazos como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo e burlando, e cayendo en el agua decían, bulís, cuerpo de tal, otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, e todos cuantos delante de sí hallaban. Hacían unas orcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, e de trece en trece, a honor y reverencia de nuestro Redemptor e de los doce apóstoles, poniéndoles leña e fuego, los quemaban vivos. Otros, ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca pegándoles fuego, así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortabanles ambas manos y de ellas llevaban colgando, y decíanles, andad con cartas, conviene a saber, llévalas nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atábanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salían las ánimas. Una vez vi de que, teniendo en las parrillas quemándose cuatro o cinco principales y señores, y aún pienso que había dos o tres pares de parrillas donde quemaban otros, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen, y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba, y sé cómo se llamaba y aún sus parientes conocí en Sevilla, no quiso ahogarlos, antes les metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen y atizoles el fuego hasta que se asaron de despacio como él quería. Yo vi de todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas. Y porque toda la gente que huir podía se encerraba en los montes y subía a las sierras huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano, enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos que en viendo un indio lo hacían pedazos en un credo, y mejor arremetían a él y lo comían que si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnecerías. Y porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios algunos cristianos con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí, que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar cien indios. Los reinos que había en la isla española. Había en esta isla española cinco reinos muy grandes principales y cinco reyes muy poderosos, a los cuales cuasi obedecían todos los otros señores que eran sin número, puesto que algunos señores de algunas apartadas provincias no reconocían superior de ellos alguno. El un reino se llamaba Maguá, la última sílaba aguda, que quiere decir el reino de la vega. Esta vega es de las más insignes y admirables cosas del mundo, porque dura ochenta leguas de la mar del sur a la del norte. Tiene de ancho cinco leguas y ocho hasta diez y tierras altísimas de una parte y de otra. Entran en ella sobre treinta mil ríos y arroyos, entre los cuales son los doce tan grandes como Ebro y Duero y Guadalquivir. Y todos los ríos que vienen de la una sierra que está al poniente, que son los veinte y veinte y cinco mil, son riquísimos de oro. En la cual sierra o sierras se contiene la provincia de Zibao, donde se dicen las minas de Zibao, donde sale aquel señalado y subido en Quilates oro que por acá tiene gran fama. El rey y señor de este reino se llamaba Guarionex. Tenía señores tan grandes por vasallos que juntaba uno de ellos dieciséis mil hombre de pelea para servir a Guarionex, e yo conocía algunos de ellos. Este rey Guarionex era muy obediente y virtuoso, y naturalmente pacífico, y devoto a los reyes de Castilla, y dio ciertos años su gente, por su mandado, cada persona que tenía casa, lo hueco de un cascabel lleno de oro, y después, no pudiendo henchirlo, se lo cortaron por medio o dio llena mitad, porque los indios de aquella isla tenían muy poca o ninguna industria de coger o sacar el oro de las minas. Decía y ofrecíase este cacique a servir al rey de Castilla con hacer una labranza que llegase desde la Isabela, que fue la primera población de los cristianos, hasta la ciudad de Sancto Domingo, que son grandes cincuenta leguas, porque no le pidiesen oro, porque decía, y con verdad, que no lo sabían coger sus vasallos. La labranza que decía que haría sello que la podía hacer y con grande alegría, y que valiera más al rey cada año de tres cuentos de castellanos, y aún fuera tal que causara esta labranza a ver en la isla hoy más de cincuenta ciudades tan grandes como Sevilla. El pago que dieron a este rey y señor, tan bueno y tan grande, fue deshonrarlo por la mujer, violándosela a un capitán mal cristiano. Él, que pudiera aguardar tiempo y juntar de su gente para vengarse, acordó de irse y esconderse sola su persona y morir desterrado de su reino y estado a una provincia que se decía de los ciguayos donde era un gran señor su vasallo. Desde que lo hallaron menos los cristianos no se les pudo encubrir. Van y hacen guerra al señor que lo tenía, donde hicieron grandes matanzas, hasta que en fin lo jovieron de hallar y prender, y preso con cadenas y grillos lo metieron en un anao para traerlo a Castilla. La cual se perdió en la mar y con él se ahogaron muchos cristianos y gran cantidad de oro, entre lo cual pereció el grano grande, que era como una hogaza y pesaba tres mil y seiscientos castellanos, por hacer Dios venganza de tan grandes injusticias. El otro reino se decía del Marién, donde agora es el puerto real, al cabo de la vega, hacia el norte, y más grande que el reino de Portugal, aunque cierto harto más feliz e digno de ser poblado, y de muchas y grandes sierras y minas de oro y cobre muy rico, cuyo rey se llamaba Huacanagari, última aguda, debajo del cual había muchos y muy grandes señores, de los cuales yo vi de y conocí muchos, y a la tierra de este fue primero a parar el almirante viejo que descubrió las indias, al cual recibió la primera vez el dicho Huacanagari. Cuando descubrió la isla, con tanta humanidad y caridad, y a todos los cristianos que con él iban, y les hizo tan suave y gracioso recibimiento y socorro y aviamiento seis, perdiéndosele allí a un lanao en que iba el almirante, que en su misma patria y de sus mismos padres no lo pudiera recibir mejor. Esto sé por relación y palabras del mismo almirante. Este rey murió huyendo de las matanzas y crueldades de los cristianos, destruido y privado de su estado, por los montes perdido. Todos los otros señores súbditos suyos murieron en la tiranía y servidumbre que abajo será dicha. El tercero reino y señorío fue la Maguana, tierra también admirable, sanísima y fertilísima, donde ahora se hace la mejor azúcar de aquella isla. El rey del se llamó Kaonabo. Este en esfuerzo y estado y gravedad y ceremonias de su servicio, excedió a todos los otros. A este prendieron con una gran sutileza y maldad, estando seguro en su casa. Metieronlo después en un navío para traerlo a Castilla, y estando en el puerto seis navíos para se partir, quiso Dios mostrar ser aquella con las otras grande iniquidad y injusticia y envió aquella noche una tormenta que hundió todos los navíos y ahogó todos los cristianos que en ellos estaban, donde murió el dicho Kaonabo cargado de cadenas y grillos. Tenía este señor tres o cuatro hermanos muy varoniles y esforzados como él. Vista la prisión tan injusta de su hermano y señor y las destruiciones y matanzas que los cristianos en los otros reinos hacían, especialmente desde que supieron que el rey su hermano era muerto, pusieronse en armas para ir a cometer y vengarse de los cristianos. Van los cristianos a ellos con ciertos de caballo, que es la más perniciosa arma que puede ser para entre indios y hacen tanto estragos y matanzas que asolaron y despoblaron la mitad de todo aquel reino. El cuarto reino es el que se llamó de Saraguá. Este era como el meollo o médula o como la corte de toda aquella isla, excedía a la lengua y habla ser más polida. En la policía y crianza más ordenada y compuesta, en la muchedumbre de la nobleza y generosidad, porque había muchos y en gran cantidad señores y nobles, y en la lindeza y hermosura de toda la gente, a todos los otros. El rey y señor de él se llamaba Behezio. Tenía una hermana que se llamaba Anacaona. Estos dos hermanos hicieron grandes servicios a los reyes de Castilla e inmensos beneficios a los cristianos, librándolos de muchos peligros de muerte, y después de muerto el rey Behezio quedó en el reino por señora Anacaona. Aquí llegó una vez el gobernador que gobernaba esta isla con 60 de caballo y más 300 peones, que los de caballos solos bastaban para asolar a toda la isla y la tierra firme, y llegaron más de 300 señores a su llamado seguros, de los cuales hizo meter dentro de una casa de paja muy grande los más señores por engaño, e metidos les mandó poner fuego y los quemaron vivos. A todos los otros alancearon, e metieron a espada con infinita gente, e a la señora Anacaona, por hacerle honra, ahorcaron. Y acaestía algunos cristianos, o por piedad o por codicia, tomar algunos niños para ampararlos, no los matasen, e poníanlos a las ancas de los caballos. Venía otro español por detrás, se pasábalo con su lanza. Otro sí, estaba el niño en el suelo, le cortaban las piernas con el espada. Alguna gente que pudo huir de esta tan inhumana crueldad, pasaronse a una isla pequeña que está cerca de allí ocho leguas en la mar, y el dicho gobernador condenó a todos estos que allí se pasaron que fuesen esclavos porque huyeron de la carnicería. El quinto reino se llamaba Iwei, e señoreábalo una reina vieja que se llamó Iwanama. A esta ahorcaron, e fueron infinitas las gentes que yo vi de quemar vivas y despedazar, e atormentar por diversas y nuevas maneras de muertes e tormentos y hacer esclavos todos los que a vida tomaron. Y porque son tantas las particularidades que en estas matanzas e perdiciones de aquellas gentes ha habido, que en mucha escritura no podrían caber, porque en verdad que creo que por mucho que dijese no pueda explicar de mil partes una, solo quiero en lo de las guerras susodichas concluir con decir e afirmar que en Dios y en mi conciencia que tengo por cierto que para hacer todas las injusticias y maldades dichas e las otras que dejo e podría decir, no dieron más causa a los indios ni tuvieron más culpa que podrían dar o tener un convento de buenos e concertados religiosos para robarlos e matarlos y los que de la muerte quedasen vivos ponerlos en perpetuo cautiverio e servidumbre de esclavos. Y más afirmo que hasta que todas las muchedumbres de gentes de aquella isla fueron muertas y asoladas, que pueda yo creer y conyecturar, no cometieron contra los cristianos un solo pecado mortal que fuese punible por hombres, y los que solamente son reservados a Dios como son los deseos de venganza, odio y rancor que podían tener aquellas gentes contra tan capitales enemigos como les fueron los cristianos, estos creo que cayeron en muy pocas personas de los indios, y eran poco más impetuosos e rigurosos. Por la mucha experiencia que de ellos tengo que de niños o muchachos de 10 o 12 años. Y sé por cierta e infalible saiencia que los indios tuvieron siempre justísima guerra contra los cristianos, e los cristianos una ni ninguna nunca tuvieron justa contra los indios, antes fueron todas diabólicas e injustísimas e mucho más que de ningún tirano se puede decir del mundo, e lo mismo afirmo de cuantas han hecho en todas las indias. Después de acabadas las guerras e muertes en ellas, todos los hombres, quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartieron los entre sí, dando a uno 30, a otro 40, a otro 100 y 200, según la gracia que cada uno alcanzaba con el tirano mayor, que decían gobernador. Y así repartidos a cada cristiano dábanselos con esta color, que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos hermanos e viciosos, haciéndoles curas de ánimas. Y la cura o cuidado que de ellos tuvieron fue enviar los hombres a las minas a sacar oro, que es trabajo intolerable, e las mujeres ponían en las estancias, que son granjas, a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las otras de comer sino hierbas y cosas que no tenían sustancia, secávaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, e así murieron en breve todas las criaturas. Y por estar los maridos apartados que nunca vían a las mujeres cesó entre ellos la generación, murieron ellos en las minas, de trabajos y hambre, y ellas en las estancias o granjas, de lo mismo, e así se acabaron tanta e tales multitudes de gentes de aquella isla, e así se pudiera haber acabado todas las del mundo. Decir las cargas que les echaban de tres y cuatro arrobas, e los llevaban ciento y doscientas leguas, y los mismos cristianos se hacían llevar en hamacas, que son como redes, a cuestas de los indios, porque siempre usaron de ellos como de bestias para cargar. Tenían mataduras en los hombros y espaldas, de las cargas como muy matadas bestias, decir asimismo los azotes, palos, bofetadas, puñadas, maldiciones e otros mil géneros de tormentos que en los trabajos les daban, en verdad que en mucho tiempo ni papel no se pudiese decir e que fuese para espantar los hombres. Y es de notar que la perdición de estas islas y tierras se comenzaron a perder y destruir desde que allá se supo la muerte de la serenísima reina doña Isabel, que fue el año de 1504, porque hasta entonces solo en esta isla se habían destruido algunas provincias por guerras injustas, pero no de todo, y estas por la mayor parte y casi todas se le encubrieron a la reina. Porque la reina, que haya santa gloria, tenía grandísimo cuidado e admirable celo a la salvación y prosperidad de aquellas gentes, como sabemos los que lo vimos y palpamos con nuestros ojos e manos los ejemplos de esto. Débese de notar otra regla en esto. Que en todas las partes de las Indias donde han ido y pasado cristianos, siempre hicieron en los indios todas las crueldades susodichas, e matanzas, e tiranías, e opresiones abominables en aquellas inocentes gentes, e añadían muchas más e mayores y más nuevas maneras de tormentos, e más crueles siempre fueron porque los dejaba Dios más de golpe caer y derrocarse en reprobado juicio o sentimiento.